Rosa rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti Mi amor ya no se muere Y yo no sé explicarme Por qué muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte Lo sabes tú por qué Adentro aquí en mi techo No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que esas flores De amor te hablarán Rosa rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y quien lo sienta solo No sabrá más vivir Con mi última esperanza Hoy he comprado rosas Rosas rojas a ti La calle del recuerdo La calle del recuerdo Es siempre la más larga Lo sabes tú por qué Adentro aquí en mi techo No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que esas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti